Sesión soleada la de este lunes en la ciudad Real Madrid y segundo día de trabajo destinado a la preparación del encuentro frente al Manchester City. Sin Marcelo e Higuaín recuperando sus respectivas lesiones, ni Essien y Morata trabajando en el gimnasio, José Mourinho contaba en la sesión con 21 jugadores, 20 del primer equipo y Oscar Plano del Real Madrid Castilla. Como es habitual, el entrenamiento comenzaba con los jugadores separados en grupos para realizar diferente tipo de trabajo. Por un lado, los porteros Casillas y Adán con Silvino Louro. En otro grupo de nueve jugadores, los que acumularon más minutos en el partido frente al Athletic de Bilbao, Pepe, Coentrao, Ramos, Arbeloa, Alonso, Modric, Cristiano, Benzema más Jesús, que fue titular con el Real Madrid Castilla este domingo. Como de costumbre, estos han tenido recuperación con Ruy Faria, con estiramientos y carrera continua. El grupo más numeroso ha trabajado específicamente en un circuito de escaleras horizontales y aros para potenciar la velocidad y la coordinación. Este martes se realizará la última sesión antes del encuentro de Liga de Campeones a partir de las once y media de la mañana. Posteriormente, el equipo volará a Manchester a las cuatro de la tarde y a las siete, hora peninsular. Llegará la hora de la rueda de prensa, en directo, en Real Madrid Televisión.